Es una persona contratada como un tema de abogado laborista desde el inicio de la administración inclusive y bueno, como lo dije, siempre ha habido este especialista en el área porque no lo contamos bajo nómina pero bueno, no fue un tema específico, más bien no se contrató bajo ningún tema específico, sino el tema de abogado laborista. ¿Por qué se contrató mucho antes de realizar la estructura? Es decir, a esta persona se le contrató desde 2016 y se finalizó su contratación en el primer trimestre del 2017. Incluso él acompañó a las personas del DIF en las Julcas. ¿Por qué se dio este tipo de acompañamiento? Precisamente porque él es el abogado laborista del sistema que es pagado de manera externa. ¿Y si fueron 80 mil pesos los que se le pagaron? No traigo el dato preciso ahorita, la verdad es que no es un dato que lo pueda aportar, pero con mucho gusto la información está ahí, los contratos están ahí bien establecidos. Entonces, la información en transparencia que mencionaban ahí adentro de algunos regidores que no estaba, ¿sí se encuentra dentro de la página? Sí, la página está alimentada hasta el día que lo tengo, bueno, más bien hasta el día último, el día de ayer se subió finalmente en falta la cuenta pública, que ayer se envió, entonces faltaría subir la propiedad ayer se envió. ¿Cuál es su comparecencia en general? ¿Usted considera que la serie o esta serie de cuestionamientos de los regidores de oposición obedece más a su parentesco con Diego Simeone? No, 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 yo aquí vengo como directora del DIF, vengo de manera institucional, creo que se cumplió con el objetivo de la comparecencia, que era justamente explicar y exponer las metas y el avance del sistema DIF, creo que estuvo satisfecha por esa parte, no, no, no tiene nada. ¿Esta homologación ya concluyó o falta otra etapa? No, está totalmente cerrada y concluida el tema de la homologación. Oye, sobre esta carencia de información, ¿cuándo se la va a acercar a los regidores? ¿Qué información, perdón? Pues toda la que quedó ahí pendiente. Bueno, no era el tema de la comparecencia, a mí me citaron para hablar de metas, específicamente el tema administrativo, pues obviamente no traigo, no era de presupuesto ni mucho menos, con mucho gusto la alcaldía instruyó a una mesa y en esa mesa será atendida y brindada toda la información que se me ha instruido por parte de los miembros del gobierno. ¿No previó que le iban a bombardear de todos los ámbitos, todos los temas? No, porque el tema por el que me solicitaron mi presencia eran metas e indicadores. ¿Y qué opinión le merece, directora, pues este tipo de cuestionamientos, más en materia financiera que en el tema de los programas que usted presenta? La verdad es que respeto mucho las inquietudes de cada regidor, el consejo está ahí, hay una apertura, quiero decir que es un consejo, como ya lo dijo el alcalde, muy plural, muy participativo, inclusive un consejero, el tesorero, hace una revisión periódica, mensual, de los estados financieros y la información estará en disposición el día que se cite a esta mesa. Creo que es sano, sano este tipo de espacios. Nos agradezco, insisto, como lo dije ahí, muchísimo la oportunidad que le dan al DIF de venir a platicar pues todo lo que hacemos. ¿Y hay una fecha para esta mesa de trabajo? No sé, bueno, esperemos en la instrucción del ayuntamiento, pero yo creo que entre antes, lo antes posible para poder solventar las dudas. En otros temas que no son financieros, para comparar resultados también haría falta comprar información, que me hablaba de cuántos desayunos había antes, cuántos ahora, cuántos comedores, cuántos... No, fue una sola duda la que quedó en temas de cuántos... Escuelas, creo que fue cuántas escuelas había y ese dato no lo traía, es un dato que habrá que complementar. El resto fue cuántos comedores habría, eso sí lo señalaba. No sabía antes. También, perdón, quedó solventado en la gráfica que presentamos. Sobre este director que de acuerdo con el regidor Sergio Contreras no tiene el perfil para ocupar ese puesto, ¿usted lo defiende? No puedo, bueno, los directores pasan por un proceso que es el consejo, quien los elige, al final de cuentas es una propuesta, se presenta una terna y pues bueno, más bien habría que ahí solicitar... ¿Pero él entró en su gestión o ya estaba? El director de... ¿El médico que refiere al regidor? No, no. ¿Ese es el de su... ¿El de educación? No, entró en mi gestión. Entró en mi gestión. Yo he ido con Croy, directora, ¿usted estuvo trabajando de cerca con esta persona que hizo de alguna manera o aportó algo importante en el tema de la homologación? ¿El de salarios? ¿Alguna vez se trabajó con él? No. ¿De cerca con la homologación? No, el tema, como ya insistí varias veces, la homologación se trabajó de la dirección administrativa con desarrollo institucional y pues bueno, no, su servidora no tiene injerencia en poder tomar decisiones de este tipo, se sube a aprobación del consejo. ¿Qué conocimiento tiene concretamente el trabajo de Croy, de lo que realizó? ¿Podrías describirlo? Híjole, creo que es más bien un tema administrativo y con mucho gusto lo podremos tocar con la directora administrativa. ¿O sea, él solo lleva la liquidación y se no interviene? No, 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 este proceso se hizo, él simplemente es el abogado laborista que ejecuta, vamos. ¿Está en nómina del LIF? No. ¿Es contratado por un mes anulario? Sí, está contratado como externo. ¿Esos platos también nos los podría proporcionar? Por supuesto, por supuesto que sí. Pues sí, yo creo que sí, están dispuestos, por supuesto.